Una comisión integrada por padres de familia y docentes llegaron hasta la Secretaría de Educación Departamental buscando a la secretaria de esta cartera. Necesitaban solucionar este problema del transporte escolar. Allí se realizó una reunión y al parecer en los próximos días se tendría una solución para prestarle el servicio de transporte escolar a los estudiantes. Una comisión integrada por padres de familia y tractores de los varios colegios llegaron hasta la Secretaría de Educación Departamental de Arauca a una reunión con el gobierno departamental para buscarle una solución a la falta de transporte escolar. Sí, tenemos la problemática porque desde el año pasado se iba a iniciar con 94 días pero esa era la alternativa que teníamos, que entrábamos a clase con este servicio tan importante pero hasta la fecha no se refleja ningún contrato ni nada, entonces los pelados no pueden llegar a la institución. Entonces nos acompañan la delegación del Colegio Andrés Bello, La Esmeralda y Aguachica a ver si podemos hablar con la secretaria si salimos de este inconveniente que está afectando a la población estudiantil. En la institución educativa José María Carbonell de La Esmeralda en Arauquita un 20% del estudiantado no cuenta con el servicio de transporte escolar. La Esmeralda de la institución tiene en el momento 1.080 estudiantes desafortunadamente un 20% de nuestros alumnos corresponden a la área rural y pues están afectados por la falta de transporte escolar. Entonces es una necesidad que viene desde el año pasado que iniciamos el proceso de clases pero este año nos aseguraron de que había el transporte y a la fecha ya iniciamos y faltan estudiantes. Entonces se requiere el transporte escolar para poder entrar en un proceso de nivelación porque los estudiantes realmente con el aprendizaje en casa realmente se encuentran realmente lagunas y vacíos de aprendizaje. Necesitamos contar con la presencia de los estudiantes para, de todos los estudiantes para iniciar bien el año escolar. Al parecer a partir del mes de marzo del presente año iniciaría el transporte escolar en el departamento de Arauca según lo anunciado por la Secretaría de Educación Departamental. De acuerdo a lo que nos ha manifestado la Secretaría de Educación Departamental el ingeniero Arnulfo Flores se dice que iniciaría a comienzos del mes de marzo pero ya es un tiempo bastante largo para eso. Necesitamos una solución pronta para poder que toda la gente que vive en la parte rural tenga ese derecho a la educación. Los docentes y padres de familia se reunieron con la Secretaría de Educación Departamental de Arauca y el gobernador para llegar a un acuerdo y así poder levantar las protestas.